Ecuador solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos la entrega de información sobre el caso Odebrecht. Consejo de Participación Ciudadana se suma a las investigaciones en el caso Odebrecht. La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana. En lo internacional, encuentran la segunda caja negra del avión accidentado en Rusia. Miércoles 28 de diciembre, muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a su noticiero ciudadano, emisión estelar. Empecemos con la información. Ecuador instará al Departamento de Justicia de Estados Unidos la entrega de información sobre el caso Odebrecht. Veamos. El presidente de la República, Rafael Correa, reiteró que el gobierno nacional no aceptará sin pruebas ni beneficio de inventario versiones sobre el presunto caso de millonarias coimas entregadas por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos durante sus operaciones en el país. Yo quiero que el país tenga la certeza, al igual que en refinería, que el trabajo se ha hecho muy bien, hemos estado pendientes, no hay sobreprecios, han sido concursos abiertos en el caso de Odebrecht, que los ha ganado, ha construido bien. Si ha habido coimas, que es lo más difícil de detectar, somos los primeros en saber quiénes son esos sinvergüenza. De acuerdo al jefe de Estado, esta empresa trabaja en el país desde los años 80. Sin embargo, se exponen los supuestos hechos de corrupción en el periodo 2007-2016. Odebrecht ha trabajado en el país desde los años 80. En todos los demás casos, ¿cuántos países son? 11, algo así. En todos los demás países, el periodo que se analiza es 2001-2016. Solo en el acuerdo 2007-2016, es decir, el periodo de nuestro gobierno. O sea, antes no pasaba nada con Odebrecht, solo en el 2007. El Departamento de Justicia estadounidense reveló el pasado miércoles que esta empresa pagó entre 2007 y 2016 33,5 millones de dólares a funcionarios oficiales de Ecuador. En este contexto, Ecuador, mediante su embajada en Estados Unidos, solicitará al Departamento de Justicia de ese país acelerar los trámites para obtener información que le permita a la Fiscalía ecuatoriana juntar con elementos para judicializar supuestos casos de corrupción dentro del caso. El lenguaje diplomático es a veces un poco ambiguo. Me registraron su interés en colaborar con el Ecuador en esta investigación y que tan pronto llegue el pedido oficial de la asistencia penal internacional, ellos considerarán seriamente el pedido ecuatoriano de que se envíen toda la información que ellos poseen y todos los nombres de los implicados. Por su parte, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó que hasta este jueves entregará la solicitud de asistencia penal internacional a la Embajada Norteamericana. Si nos dan la información, avanzamos más rápido, pero nosotros ya estamos investigando el caso de Odebrecht en Ecuador y hemos hecho un allanamiento en el cual hemos obtenido una gran cantidad de documentos que van a ser analizados. El único contrato que la empresa tiene vigente en el país es con el municipio de Quito para la construcción de la fase 2 del metro por un monto de 538 millones de dólares. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Mediante rueda de prensa, el Consejo de Participación Ciudadana dio a conocer que se suma a las investigaciones en el caso de Odebrecht. Este miércoles 28 de diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que investigará conjuntamente con la Fiscalía General del Estado los presuntos sobornos realizados por la empresa Odebrecht a varios funcionarios públicos del Ecuador para obtener negocios en beneficio propio. Estamos ya coordinando con Fiscalía, el señor fiscal también lo ha dicho, en el tema de a través de la subcoordinación nacional de investigación, se está acompañando en el levantamiento de perfiles, en la investigación de casos con la Fiscalía y a través de la subcoordinación de patrocinios, se está haciendo acompañamiento a las investigaciones que lleva Fiscalía como parte procesal que somos. El Pleno del Consejo resolvió que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción coordine acciones de investigación conjuntamente con la Fiscalía para determinar autores, cómplices y encubridores de los hechos de corrupción de Odebrecht. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo, el objetivo de la resolución es conocer los nombres de los funcionarios de la transnacional y gubernamentales involucrados en la entrega y recepción de las COIMAS. Hemos establecido ya reuniones de coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el Fiscal General del Estado, para avanzar de manera conjunta en investigación. Creo que podemos nosotros, a través del Consejo, proveer de alguna información que nos permita lo que decía en la propuesta de resolución, lo que motivaba la propuesta de resolución. De acuerdo a Jarrín, Odebrecht se habría beneficiado fraudulentamente de 4.600 millones de dólares en 11 países de América Latina, por lo que la multa asciende a 2.600 millones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. El fiscal Galo Chiriboga se reunió este miércoles con dos fiscales de Panamá para profundizar las cooperaciones en las investigaciones dentro del caso de corrupción de la estatal petrolera Petroecuador. Los fiscales de Panamá se reunieron con el Fiscal General de la Nación del Ecuador, Galo Chiriboga, para profundizar en la cooperación de la investigación por corrupción en el caso Petroecuador. La visita de los fiscales panameños busca un intercambio de elementos probatorios entre los expedientes que ambas jurisdicciones tengan en el caso. La cooperación de Panamá lo que nos permite hasta el momento tener las más concretas informaciones sobre las empresas offshore en Panamá relacionadas al tema Petroecuador. En la rueda de prensa, el fiscal Chiriboga explicó que Ecuador ha recibido la segunda asistencia penal de Panamá. Caravallo, fiscal segundo especializado contra la delincuencia organizada, señaló que llevan información para reforzar sus indagaciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Un total de 64.500 personas se han transportado con la línea aérea TAME atendiendo al programa de viajes a bajo costo que tiene esa empresa pública desde el 2010. Según información oficial, la empresa tiene también como objetivo ofrecer un servicio de calidad a esas rutas que no son atractivas para el resto de operadoras y que por ese motivo TAME las cubre como parte de su responsabilidad social. Las provincias amazónicas cuentan con este servicio que permite a los ciudadanos de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Orellana, Pastaza, por solo mencionar algunos, mejorar su comunicación con el resto del país. Son 50 vuelos semanales los que realiza esta operadora a las provincias orientales como parte del convenio ECORAE-TAME utilizando las pistas aéreas acreditadas por la Dirección de Aviación Civil. Ahora les dejamos con el segmento cartas al señor presidente, cartas al presidente, un segmento que es precisamente dirigido desde los ciudadanos para el primer mandatario. Veamos. Por medio de la presente quiero expresarle mi más sincero saludo esperando se encuentre muy bien de salud tanto usted como su digna familia, para que siga cumpliendo sus metas como tan acertadamente lo ha hecho a pesar de la crítica de sus múltiples adversarios. Permítame, señor presidente, expresarle mis más grandes felicitaciones y al mismo tiempo felicitarle por tantas obras recibidas, presididas y a la vez históricas que ningún gobierno por excelente que haya sido ha logrado transformar nuestro querido país. También, señor presidente, permítame expresarle y a la vez contarle que todo niño cuando tenemos uso de razón tenemos el deseo de ser el presidente de la República, pero como una sola persona tiene que llegar a tan digno puesto me siento contento de que al fin llegó la persona indicada. Atentamente, Luis Osvaldo Sánchez. Muchas gracias por su amable sintonía. Con nueve votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de movilidad humana. Este martes fue aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley de movilidad humana. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, destacó que el texto se ajusta a las expectativas que tienes quienes serán beneficiados, que cuenta con las voces de todos los sectores que han tenido algo que decir sobre este tema y que se ajusta a lo que determina la Constitución. Durante la discusión de este documento hubo algunos puntos que generaron debate, como por ejemplo el artículo 37, referente al derecho de la excepción o reducción de aranceles para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. Perónica Rodríguez es integrante de esta comisión. En virtud de que es un compatriota ecuatoriano que está retornando al país con lo que ellos tenían en el exterior. Este tema ya está vigente, como bien lo mencionaba la presidenta y la vicepresidenta de la comisión, en un decreto firmado por el señor presidente de la República. Sin embargo, pues había que elevarlo a nivel de ley. Pero aquí sí hay una disyuntiva que efectivamente fue lo que yo ya presenté. Se está exonerando de un impuesto a los ecuatorianos retornados y que de acuerdo a la Constitución, si mal no recuerdo es el 301 o el 305, indica que el modificar, exonerar o crear impuestos es exclusivo del presidente de la República. Mientras que el asambleísta y vicepresidenta de la comisión, Dora Aguirre, profundizó en las causales determinadas para la deportación de un migrante. En este caso, la ley de movilidad humana facilita el ingreso de las personas inmigrantes, facilita su regularización, facilita el acceder a los permisos temporales, permanentes, a permanecer como turistas en el país en sí, pero sin embargo también exige obligaciones, así como generan derechos, la obligación de respetar las normas del país. A su vez, el parlamentario Francisco Agó hizo referencia al estado de los refugiados al momento de ingresar al país. Sobre el tema de refugiados, en el cual se discutía de que se le daban tres meses a las personas para que pudieran solicitar el refugio una vez que ingresaran al Ecuador, y lo que algunos asambleístas dentro de la comisión argumentábamos era de que hay condiciones excepcionales en las cuales estos tres meses no se deben, no se pueden cumplir. Entendemos de que la persona que busca la protección internacional bajo la figura del refugio es extremadamente importante y su prioridad es iniciar el proceso de solicituto lo antes posible. Los comisionados recalcaron que más de dos millones y medio de ecuatorianos que residen en el exterior se verán beneficiados con este proyecto de ley. 28 artículos son los que encierra el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial de la Amazonía, remitido el pasado viernes desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su tratamiento. En la Constitución del Ecuador, artículo 250 determina que la Amazonía deberá contar con una ley para que de forma integral y planificada impulse su desarrollo y se establezca alineamientos para alcanzar la planificación integral y ordenamiento del territorio. Sobre esta base legal, el Grupo Parlamentario Amazónico presentó oficialmente el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía, de iniciativa del Ejecutivo. El parlamentario Óscar Ledesma señaló que la normativa no responde a intereses políticos o preelectorales, sino al plasmar a través de un proyecto de ley las necesidades que presenta la región amazónica. A lo mejor se podría en algún sector pensar, pero nosotros hemos venido todo el tiempo trabajando en este tema y lógicamente el compromiso de los asambleistas de la Amazonía es hasta el 13 de mayo, que es el último día que nosotros estamos acá, dejar esta ley ojalá ya publicada en el registro oficial. Ledesma enfatizó en los aspectos que contempla el proyecto de ley para la Amazonía, como la creación de una secretaría que se encargue de la planificación y ordenamiento en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que asuman sus competencias. El organismo nuevo de planificación solo se dedicará a la planificación y a la articulación con los GATS. En lo relacionado al tema económico, según Ledesma, con la ley 010, se destina un dólar por barril de petróleo a la Amazonía. Con el proyecto de ley se plantea que en el caso de un incremento por concepto de crudo, se disminuirá un porcentaje que recibe el Instituto de Ecodesarrollo Regional Amazónico y pasará a actividades propias de la zona. Le disminuye a un punto para subirlo a las juntas parroquiales, que tenían cinco, entonces tendrían seis, de tal forma que ese sería un aporte a la ruralidad de la Amazonía. En otro aspecto, la norma contempla estímulos para la asignación de más recursos para la Amazonía a través de incentivos en las áreas minera e hidroeléctrica. Mayor inclusión, mayores recursos para ir lógicamente equiparando estos modelos de desarrollo que permitan a la gente mejorar sus condiciones de vida. La propuesta especial para la Amazonía consta en la Agenda Legislativa 2016, misma que será tratada en la Comisión de Biodiversidad tras calificación del Consejo de Administración Legislativa. En el recinto cabullal del Cantón Santa Lucía, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, firmó un acta compromiso para la construcción de tres nuevos centros médicos del Seguro Social Campesino. Los dispensarios son parte de los 40 que se encuentran en construcción. Dos de ellos estarán ubicados en Balsar y Milagro, en la provincia de Guayas. De acuerdo a Espinosa, la construcción iniciará en enero con una inversión que supera el millón de dólares. La pirotecnia debe cumplir normas INEM para ser comercializada. De acuerdo al Ministerio del Interior, 79,3 toneladas de material explosivo ilegal fueron decomisadas entre 2005 y 2015. Veamos. Todos los fuegos artificiales tienen algún grado de peligrosidad. Es por ello que el producto debe traer instrucciones de uso, fecha de elaboración y caducidad. El equipo de explosivos del Grupo de Intervención y Rescate, Guir, manifestó que a pesar de que cuenten con las normativas de seguridad, todos los productos tienen cierto nivel de peligrosidad, por lo que es necesario hacer un llamado a los ciudadanos para que lean las instrucciones. El mes de diciembre, que es el mes en el que más se utiliza la pirotecnia aquí en Iquito y en la sierra en general, es llegar a los niños que son los que más utilizan este tipo de fuegos artificiales para concientizarles los problemas o los inconvenientes que puede tener con ellos. No olvidemos que la pirotecnia es pólvora y pueden acarrear quemaduras, amputaciones de miembros. Por eso es importante que nosotros lleguemos a los niños. Gracias a los operativos de control, el número de incidentes disminuyó. Según datos del Ministerio del Interior, desde 2005 hasta 2015 fueron decomisadas 79,3 toneladas de material pirotécnico ilegal y con una reducción de víctimas de 45,43%. Artículo 396 del Código Orgánico Interior Penal dice de manera expresa que los que elaboren o comercialicen material pirotécnico es una contravención de cuarta clase que está con una sanción privativa de la libertad de 15 a 30 días y ya los que quieran y no deben realizar la comercialización de explosivos, el mismo Código Orgánico Interior Penal establece que los que comercializan explosivos en este caso es una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Además, el Ministerio del Interior a través de sus instituciones coordinadas ha realizado varias actividades de prevención, en especial con instituciones educativas, actividades que han sido destacadas por los beneficiarios. Pirotécnico puede ser algo bonito en manos de alguien que lo sepa utilizar, pero si los niños y niñas quieren utilizarlo puede ser muy peligroso y arriesgado por pérdidas humanas y eso no queremos. Por ejemplo, en Quito, este 31 de diciembre, las agencias de control y metropolitana realizarán controles para el uso de material pirotécnico en los monigotes, mientras que en los cantones Zambato, Píllaro, Pelileo, Patates, Ceballos y Quero se emitieron 20 permisos de funcionamiento a talleres en donde se fabrica este material pirotécnico. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo para un segundo paréntesis, en este es un noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver, tendremos el resumen de las noticias internacionales. Ya volvemos. La segunda caja negra del avión accidentado ruso fue encontrada por las autoridades que investigan el siniestro. El equipo que busca los restos del avión ruso que se estrelló el domingo en el Mar Negro encontró y recuperó la segunda caja negra del aparato. Así lo anunció el miércoles el Ministerio Ruso de Defensa. Se trata de un descubrimiento fundamental para determinar las causas de la catástrofe que dejó 92 muertos, entre los cuales más de 60 miembros del coro del Ejército Rojo. La primera caja negra había sido encontrada el martes por la mañana. Los equipos de búsqueda han recuperado hasta ahora 15 cuerpos y más de 200 fragmentos de cuerpo de las víctimas enviados a Moscú para ser identificados. El avión desapareció de los radares el domingo dos minutos después de despegar del aeropuerto de Sochi en el sur del país. Se dirigía hacia una base aérea rusa cerca de Latakia en el noroeste de Siria. A bordo viajaba un tercio de los integrantes del coro del Ejército Rojo que iban a pasar la noche vieja con los soldados desplegados en Siria. La contaminación ambiental golpea duramente a Europa. Esta vez España ha sido afectada con niveles alarmantes de polución. El Ayuntamiento de Madrid restringe por primera vez en una ciudad en España el tráfico de vehículos a causa de la contaminación. Este jueves la circulación estará prohibida en el centro de la capital los coches con matrícula par con la posibilidad de prolongar esta medida al viernes alternándolo con la matrícula impar. La decisión es el resultado de haber superado los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno durante dos horas seguidas. Solo podrán circular entre las seis y media de la mañana y las nueve de la noche los coches con tres o más personas, los de cero emisiones, los híbridos, los de personas de movilidad reducida, los taxis y los transportes públicos. En el cinturón de la M30 la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora y se prohíbe aparcar en las zonas reguladas a los no residentes. Es la primera prohibición de este tipo en España, pero más de 200 ciudades europeas ya se ha aplicado antes. Es el caso de París, Roma o Londres. Un nuevo accidente de tren golpea a la India dejando al menos dos víctimas mortales. Al menos dos personas murieron y 28 resultaron heridas el miércoles en el descarrilamiento de un tren en el norte de India. El accidente tuvo lugar en Kampur, en el estado de Uttar Pradesh, cuando descarrilaron una docena de vagones de un tren exprés. Las autoridades anunciaron una investigación para establecer las causas del accidente. La red ferroviaria India, una de las más grandes del mundo, dispone de pocos recursos para su mantenimiento y son frecuentes los accidentes mortales. El mes pasado, al menos 146 personas murieron en un accidente ferroviario en el mismo distrito donde tuvo lugar el descarrilamiento del miércoles. En Holanda, un hospital habría cometido errores en 26 fecundaciones in vitro. Un hospital holandés habría inseminado con esperma diferente al de sus parejas a 26 mujeres. El hospital universitario de Utrecht habría cometido errores en 26 fecundaciones in vitro. La confusión de espermatozoides se habría producido durante la inyección directa de una célula espermática en el ovocito. La Asociación Nacional de Personas con Problemas de Fertilidad está sorprendida de que haya pasado algo así. El deseo de tener un hijo es algo muy íntimo. Si no puedes quedar embarazada de la manera natural, tienes que confiar en los especialistas y, por supuesto, lo que usted quiere es que sea seguro al 100%. Y en estos 26 casos no lo ha sido. El hospital reconoció que por error de procedimiento la fecundación de los óvulos de 26 mujeres podría haber sido con el espermatozoide de otro hombre diferente al padre previsto. La mitad de este grupo de madres ya han dado a luz o han logrado quedarse embarazadas. Con esta noticia finalizamos el noticiero de este miércoles 28 de diciembre. Señoras y señores, nos vemos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas. Un abrazo y buena noche. ¡Gracias!